Volvemos a Venezuela, lamentablemente tenemos que decirlo, ¿no? Sí, sí, una desgracia lo que está pasando ahí en todos los sentidos. Sin dudas, bueno, una desgracia que tiene su expresión más clara en el éxodo masivo, que hay una novedad aquí. De alguna manera el gobierno de Nicolás Maduro está admitiendo que hay un éxodo, en menor proporción, por razones que siempre son exógenas, ¿no? Siempre tiene que ver con la propaganda, el ataque, una campaña internacional contra Venezuela. Días atrás, esto decía sobre los que decidieron migrar. Que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar pocetas al exterior, se han ido como esclavos económicos al exterior. Un grupo, un puñado. Porque escucharon, no, hay que irse del país, no. Bueno, y esto lo llevó esta frase, por supuesto muy desafortunada y muy poco sensible respecto de la realidad que llevó a que la gente se fuera. Bueno, porque necesitaban comer. Exactamente. Él habla de que se fueron a esclavizar al exterior y que se fueron a lavar pocetas. Pocetas son en Venezuela los inodoros, digamos, se llama pocetas a los inodoros. Y leí hace unos días una columna del diario El Nacional, uno de los pocos medios, digamos, independientes en Venezuela, sofocado, por supuesto, por las maniobras del gobierno, que decía, bueno, los esclavizados en realidad son los que se tienen que quedar aquí, ¿no? Recordemos, 87% de pobreza según la encuesta del ENCOVI, escasez de medicamentos de entre el 80 y el 90% para enfermedades de altísima complejidad. Pero bueno, puso en marcha un plan que se llama Vuelta a la Patria. Sí, el gobierno de Venezuela solventa los gastos de vuelos que van a buscar a repatriar venezolanos que se fueron a otros lugares de la región, entre ellos a Argentina. Pero, ¿qué nivel hay entre, digamos, número entre los que se fueron y los que volvieron? Bueno, Joaquín, aquí está la cosa, ¿no? Suponiendo, porque también ha habido preguntas respecto de cuán genuinas eran estos pedidos de repatriación, esta gente que verdaderamente quería volver a Venezuela y que verdaderamente había de residir a otro país. Pero independientemente de eso, tomándolo como algo que sucedió en efecto y que no tuvo ningún otro tipo de motivación, hoy Telesur informa que son, y cito a Telesur porque es un medio alineado con el oficialismo de Venezuela. Esa es la versión oficial, digamos. Exactamente, la insignia de los medios oficialistas en Venezuela, que son 3.035 los repatriados. Buena parte, un enorme porcentaje, estamos hablando más de mil, desde Brasil. Recordemos que hubo una explosión de hechos de xenofobia en la zona fronteriza, 86 desde la Argentina, se sumaron unos 90 desde Ecuador, unos 190 desde Perú. Pero ¿qué pasa? Son 2,3 millones, 2.300.000 los venezolanos que emigraron a otros países según la ONU. Es una cifra insignificante. Es una cifra insignificante. Tomemos simplemente el caso de Perú. Si son unos 413.000 los venezolanos que se fueron a vivir a Perú, 190 significaría menos del 0,05% de los inmigrantes. Yo hoy preguntaba, ¿en dónde cala esto? Y un profesor, investigador de Derechos Humanos en la Universidad Andrés Bello me decía, no, solamente puede calar en los ya convencidos por razones, digamos, de convicción ideológica o por necesidad. Bien, otra de las estrategias que utiliza el chavismo, digamos, para imponer su relato y para dominar de alguna manera el tejido discursivo, lo que se dice sobre Venezuela, tiene que ver con los ataques claros, deliberados a la libertad de expresión. Y no solo a medios, porque también hay una especie de periodismo ciudadano o registro ciudadano de lo que está sucediendo en Venezuela y que tiene una enorme pregnancia en las redes sociales. En 2017, 70 medios cerraron en Venezuela. Esta es una cifra conservadora, porque hay una ONG que se llama Espacio Público, dirigida por Carlos Correa, este investigador de la Universidad Andrés Bello, que habla incluso de un número mayor. Pero por lo menos 70 medios cerraron en Venezuela en el año 2007. 2017, perdón. Esto es la situación más grave. No, porque los dejan sin papel, los dejan sin publicidad, los dejan sin nada. Los dejan sin absolutamente nada. No, no se pueden financiar. Y además tienen acusaciones, porque ahora rige una ley contra el odio, ¿no? Acusaciones de, digamos, de irrumpir en la paz social y, digamos, de alguna manera complotarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. En 2018 hubo 219 casos registrados por esta ONG Espacio Público de violaciones a la libertad de expresión y 20 acciones registradas de bloqueos a sitio web. Hay que decirlo, los colegas en Venezuela se están organizando a través de plataformas más simples, plataformas digitales, para contar lo que está pasando en Venezuela. Recordemos que ya el caso de Radio Caracas Televisión en 2007 marcó un precedente. Iban por todo. Iban para callar a cualquier voz disidente. Gracias.